bien muy buenas amigos y amigas de youtube esta vez les traigo otro tutorial de anime studio pro 9 me puse a buscar sobre las nuevas herramientas que nos trae este programa y encontre que pues varias de las herramientas sobre ellas no hay informacion en español no tenemos tutoriales en español por lo cual decidí hacer un tutorial en español para una de las nuevas herramientas que son los smart bones o huesos inteligentes para ello he creado como vemos simplemente he creado una pierna vi un tutorial parecido en ingles y me parecio que seria bueno hacer uno en español y lo que he hecho aquí es simplemente crear una pierna un vector y crear una pierna lo que vamos a hacer ahora pues vamos a ver como funcionan los smart bones nos van a facilitar bastante el trabajo huesos inteligentes nos va a facilitar mucho el trabajo con la animacion por huesos si bien pues vamos a mostrar lo primero que voy a hacer antes de mostrarles es crear tres huesos los tres huesos que debería tener esta pierna verdad el hueso principal el hueso debajo de la rodilla y un hueso para el pie nos vamos aquí a la selección y vemos que automáticamente nos ha nombrado los huesos como B1 B2 y B3 según respectivamente como las he creado lo que vamos a hacer ahora es agrandar o disminuir la influencia vemos que el primero necesita uno mas para que nos cubra absolutamente todo el dibujo el B2 no necesita tanto y el B3 tampoco necesita tanto apenas para que nos cubra todo el dibujo y bien si nos vamos a tratar de mover esta capa de huesos que hemos creado vemos la deformacion que se nos crea por ejemplo si tratamos de flexionar la pierna hacia atrás vemos que se nos ha creado una forma bastante fea y eso es por la influencia de los huesos porque el primer hueso B1 sigue teniendo mayor influencia sobre esta parte de nuestro dibujo en vector que el B2 y es por eso que se nos crea este tipo de deformaciones que nos dificultan el trabajo y lo que hacen los smart bones o huesos inteligentes es ayudarnos a que esto no pase si no me explico es como una corrección que hacemos manualmente una sola vez para que nuestra animación luego la podamos hacer flexionando cada uno de los huesos sin que se nos genere esta deformación si no me explico bien pues vamos a hacerlo y veremos que tal nos queda lo mismo en el pilo vemos bien antes de comenzar a trabajar con los huesos inteligentes lo que voy a hacer para trabajar con mayor ordenes vamos a acotar la región en la que se pueden flexionar nuestros huesos como hacemos esto nos vamos a ir a seleccionar el hueso nos vamos a bone constraints que es contracción del hueso nos vamos a ir al ángulo de contracción y modificando estos valores podemos definir el ángulo por aquí vemos que nos ha creado un ángulo de menos 70 grados que respectivamente este y este o sea que nuestro hueso se puede presionar desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá durante todo este rango que hemos generado pero no necesitamos eso porque nuestro hueso no se puede girar hacia el frente entonces lo que hacemos es con el primer valor disminuirlo un poco girando la rueda del mouse conforme a que nos quede la máxima terciera y el segundo aumentarlo un poco hasta donde deseemos que se pueda flexionar porque vemos que de pronto al darle close y al darle mover para poder mover el hueso vemos que solo se nos flexiona hasta ahí y más de allá no se puede ir y lo mismo hacia el frente no se puede flexionar más lo mismo voy a hacer con el hueso del pie lo voy a ir a seleccionar, me voy a ir a contracción del hueso, me voy a ir al ángulo de contracción y de hecho yo creo que solamente el habilitar, ya estamos bien vamos a ver que tal, si máximo hacia abajo y máximo hacia arriba, si me parece que está bastante bien así que así lo dejamos ya tenemos las contracciones de los huesos, la influencia de los huesos, hemos creado un esqueleto básico ahora nos vamos a ir a trabajar con los huesos inteligentes voy a ir aquí a aumentar un poco otra vez nuestra línea del tiempo bien recomenzamos este tutorial recordemos que hemos creado los huesos y les hemos dejado los nombres por predeterminación b1, b2 y b3 entonces lo que vamos a ir a hacer ahora es ahora sí a trabajar con los huesos inteligentes para localizar la opción de trabajar con huesos inteligentes es igual a lo que hicimos en nuestro es muy parecido a lo que hicimos en un anterior tutorial de cómo crear una acción en nuestra que nuestro personaje está corriendo de perfil y nos vamos a ventana acciones o control k para tecla de acceso rápido entonces aquí vemos que nos traen cuatro pestañas todo regular mezclas y huesos inteligentes nosotros esta vez vamos a trabajar con huesos inteligentes con smart bones aquí tenemos la línea de tiempo normal lo que voy a hacer es irme a smart bones ya tenemos aquí señalado y vamos a ir a crear una nueva acción si recordemos que es lo que pasa cuando sin haber hecho nada hacemos el giro de nuestro personaje nuestra deformación es bastante incongruente y bastante horrible para nuestro personaje para lo que queremos cuando lo queremos animar bien entonces lo que vamos a ir a hacer ahora es ir a nueva acción recordemos que tenemos que nombrarla exactamente como como nombramos el hueso que vamos a trabajar y esta vez vamos a trabajar el segundo hueso el B2 para recorregir la deformación que se forma detrás de la rodilla entonces lo vamos a nombrar T mayúscula 2 recordar esto siempre es nombrarlo con el nombre del hueso bien entonces ya estamos aquí trabajando en la línea de tiempo del hueso inteligente P2 estamos en el fotograma número 1 podemos inmediatamente irnos aquí y trabajar esto pero entonces no sabríamos que pasaría en la transición por ejemplo que pasaría aquí o que pasaría acá entonces lo que vamos a hacer es trasladar el fotograma un fotograma 96 o 120 más adelantado y ahora si llevar eso hacia acá entonces en el transcurso nos va a generar nos va a generar pues el movimiento allí en el último fotograma ya nos podemos ir a trabajar con la capa de vectores pierna que está encerrada en nuestro hueso y ya ahí podemos modificar los puntos del vector para esa posición final es decir podemos mejorar un poco la visión de pronto de ese ese movimiento podemos hacer que se vea un poco mejor control repart renderizar y vemos que ahí hemos logrado que se vea bastante mejor con respecto a lo a lo que anteriormente habíamos visto entonces ahí podemos volver a recorrer podemos volver a recorrer todo el camino y vemos que la mayoría está bastante bien excepto acá que se nos se nos ha este vector se nos ha 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 tenido un comportamiento extraño entonces lo que vamos a ir es a uno de los fotogramas y vamos a pues a modificar ese punto y lo mismo en cada por ejemplo ahí se nos está se nos está trasladando también lo que vamos a hacer es simplemente moverlo y arreglar cada punto otra vez y arreglar cada punto de movimiento de tal manera pues hasta que nos quede acerquemos conformes recuerden que estamos trabajando en la en la línea de tiempo de acciones de los huesos inteligentes recordemos vemos que el movimiento está mejorado cierto bien ahora lo que vamos a ir lo que vamos a hacer es crear una nueva acción para el siguiente hueso vamos a hacer exactamente lo mismo o muy parecido pues nos vamos a ir a la línea de tiempo normal en la pestaña Smart Balls vamos a crear una nueva acción y la vamos a llamar B3 que es el hueso del pie de nuevo esta vez si podemos trabajar aquí en el primer vector si no si quieren o directamente trabajar otra vez en un vector más alejado para poder corregir cada uno de los movimientos yo esta vez voy a trabajar sobre el primer vector y voy a flexionar al máximo el hueso del pie hacia arriba porque vemos que hacia atrás no tenemos ningún inconveniente no se ve no se ve demasiado mal entonces lo voy a trabajar hacia adelante y perdón me ha borrado el el me ha borrado el la acción perdón que he hecho mal lo he nombrado mal ah bien en la línea de tiempo no me he ido no ha desaparecido el fotograma número 0 así que me voy a ir de pronto al 96 a cualquiera de los fotogramas para poder irme otra vez a las acciones de crear un nuevo hueso inteligente de nuevo antes de eso me voy a todos los huesos ah solo está el 2 y me voy a ir a crear el B3 nuevo hueso inteligente ya hay otra vez por seguridad esta vez me voy a ir el fotograma 96 y voy a adelantar el movimiento de nuevo lo mismo que hemos hecho anteriormente voy a la perdón a la capa de de vector y voy a modificar el voy a modificar los vectores hasta que me quede un resultado mas agradable para mi gusto vemos y de nuevo pues ha quedado bastante bien referente a como nos quedaba anteriormente bien ya puedo irme otra vez a la linea de tiempo la que trabajamos normalmente para las animaciones y si ponemos atención luego ya cuando queramos flexionar cada uno de los huesos se nos va eh recordando lo que hicimos en los huesos inteligentes van a crearse sin mayor dificultad sin mayores deformaciones y sin mayores problemas vemos para eso funcionan los huesos inteligentes hay muchas mas funcionalidades que se le pueden dar que se le puede dar a los huesos inteligentes hay muchas mas cosas que podemos hacer pero hasta aquí va a ir este tutorial hasta aquí lo que vamos a hacer hasta aquí va a ir este tutorial eh perdón me he divertido quedando aquí una patada pero bien eh si hasta aquí este tutorial muchas gracias por ver mis tutoriales eh tal vez haré otro tutorial sobre el eh otro tipo de manejo de hueso inteligente para los ojos o para la boca y eh bueno muchas gracias por ver si les gustó suscribanse eh y hasta la próxima hasta un siguiente tutorial